El diputado Sergio Garza Castillo de la UDC negó que la plataforma Coahuila que abrieron junto con el PAN sea una acción oportunista y electoral. Y que bueno, lo que pretende es que sea una herramienta que sirva al ciudadano, donde pueda presentar información que denuncie actos de corrupción, actos de malas políticas públicas, esto no va con tintes de colores, lo hemos mencionado, aquí se van a aceptar las denuncias de prácticamente todo aquel que tenga pruebas de actos de corrupción. ¿Es que yo voy a ver un denuncio a usted y que me hizo una reforma en la lucha en ahí? No, porque mira, ahí se tienen que, en el portal es muy claro, tienes que presentar las pruebas que tengas, habrá un departamento jurídico que estará analizando la viabilidad, tienes que corroborar precisamente que esta información sea fidedigna, que si se presenta algún tipo de documentación, pues sea verdadera y tenga validez, ¿verdad? No vas a acusar a alguien o a denunciar a alguien si no es información confiable. Dijo que todas las denuncias serán revisadas previamente para ver si reúnen el soporte necesario para presentarlas más adelante, con la cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.